Hace como tres días me di cuenta que se puede hacer un transistor usando solo diodos y es lo que vamos a probar hoy. También les comparto mis apuntes por si les sirven de algo. Ahí para que le puedan tomar una captura y lo que vamos a hacer es esto. Se supone que con diodos podemos tener el equivalente a un transistor NPN. Otra cosa que aún no hemos visto es cómo usar una breadboard. Las columnas serían el mismo punto y las filas son las que estarían separadas. Así se puede apreciar mejor. Ahora, las columnas son siempre el mismo punto y las filas las tenemos separadas. Ahora, donde normalmente se puede poner la alimentación también está separado. Por eso es que acá tiene este puente para unir esta con esta. Igual en el caso de abajo ya que normalmente estas dos líneas no están juntas. Sabiendo eso, ya podemos empezar a armar el circuito. En los diodos, donde tiene dibujada esa marca, es el lado negativo o el cátodo. Lo tenemos que conectar de esa manera. Aquí ya tenemos un transistor NPN con diodos. Si recordamos el circuito que hemos estado viendo, el emisor va a tierra. Vamos a tomar este como emisor. Pero en este caso, primero tiene que pasar por el LED. Y ahora sí, esto a tierra. El pin del centro del potenciómetro es el que va a la base. Que la base sería la unión de los diodos. Y el colector va en el lado positivo. Se supone que debería funcionar. Así que le vamos a poner acá la alimentación. Este es el lado negativo. Y acá el positivo. Bien, vamos a variar acá. Pensé que no iba a funcionar. Pero acá los cables no hacían un buen contacto. Y ahora sí, ya funciona. Y de esta manera se puede hacer un transistor NPN en el caso de que necesitemos uno y no lo tengamos. Usando dos diodos. Lo vamos a ir dejando por acá. En unos días les subiré un rectificador trifásico. Lo vamos a realizar simulado. Así que cualquier duda o sugerencia que tengan la pueden dejar en los comentarios. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.